¡Ay! ¡De mí! ¿Por qué tanto suspiro, Doña Pollito? ¿Le pasa algo? Es que mi aspecto da miedo. No hay quien me vea en este mundo tirar un brinco del puro susto. No exagere, Doña Pollito. Yo encuentro que usted es de lo más bonita, peludita y bonita. No me hagas bromas, Don Iguana. No es que estoy triste y me hagan sola. No tenga pena, Doña Pollito. Hay quienes a veces se dejan llevar por nuestro aspecto, pero cuando nos conocen, saben lo importante que somos para la naturaleza. ¡Míreme a mí! Hay quienes piensan que mi piel escamosa es rara, pero soy un lagarto y me siento orgulloso de ser el más grande de Chile. Puedo llegar a medir hasta medio metro. Sin embargo, pocos me conocen y aprecian mi función. Estoy tan seguro que mi misión es importante que no me importa lo que digan de mí. Tiene razón usted, Don Iguana. Yo también soy chilena. Y hay quienes me llaman la calorina, por los vellitos rojos que cubren mi cuerpo y que me ayudan a defenderme de mis depredadores. Y soy una excelente ayudante de la naturaleza, pues me alimento de pequeños insectos. Es decir, soy una controladora biológica. ¿Se da cuenta, Doña Pollito? Nuestras diferencias nos hacen especiales y nuestra apariencia no define quiénes realmente somos. Muy cierto, Don Iguana. Yo ya no estaré más triste. Y déjeme decirle que a usted lo encuentro muy simpático. Lo invito ahora mejor a dar un paseo. ¡Suscríbete al canal!